El FC Barcelona recibió un literal balde de agua fría cortesía del Málaga y es que la tropa culé cayó derrotada con marcador de un gol por cero en su feudo el Cap Nou y dejó perder la oportunidad de asumir temporalmente el liderato de la liga BBVA española que seguirá en manos del Real Madrid pase lo que pase en la jornada de mañana. Primeramente no hay que restarle méritos a la oncena malagueña que saltó al engramado del templo culés sin complejos y obtuvo la recompensa a su gigantesco esfuerzo durante 90 minutos. El gol que significó la victoria de los malagueños cayó tras un saque desde la portería defendida por Kameni quien mandó el balón en largo, el brasileño Dani Alves lo interceptó y en su intento por pasarle la esférica a su portero Claudio Bravo quien estaba movido no tuvo capacidad de reacción y Juanmi emprendió la carrera y se volvió la redonda para ponerla en las redes sin contemplación el resto es historia desde nuestra plataforma multimedia en caracas carlos eduardo castellanos noti minuto para